El engrosamiento de la piel formando placas con exageración de retículo normal y pigmentación se denomina. O sea, te rascas porque te pica el cuello en el verano y ves que la piel se pone descamativa y con surcos prominentes. ¿Cómo se llama eso? Líquen simple crónico, ¿no? La líquenificación es una lesión con surcos pronunciados, ¿no? El clásico es el líquen simple crónico, que ocurre en los atópicos más en verano y en el cuello. Sale por el rascado. La líquenificación de una lesión es cuando aparecen los surcos que están más visibles y pronunciados, ¿no? Y se debe a una inflamación crónica, rascado crónico de la piel. La osteoatrosis, ¿dónde se encuentra la lesión? Oedosucondral, membrana genovial, cartílago, cápsula articular, músculo. ¿Dónde se encuentra la lesión en los atrosis? En el hueso, membrana, cartílago articular, cápsula articular, músculo. Cartílago articular, ¿no? En la artritis reumatoide es en la membrana sinovial. En los atrosis es en cartílago articular. ¿Y dónde se encontrará la lesión en la esponilis anquilosante? ¿En qué lugar se encontraba la lesión en la esponilis anquilosante? En la entesis. Recuerden que las cero negativas me dan entesitis, ¿no? Una inflamación de la entesis. ¿Qué es la entesis? Es la inserción del tendón en el hueso. O sea, las cero negativas, como la anquilosante, me dan entesitis. La AR me da sinovitis. Y los atrosis, destrucción del cartílago articular. Factores de riesgo, obesidad, por ejemplo. ¿Qué pasa? Se destruye el cartílago articular con los años. ¿Qué van a ver? ¿Cuáles son los signos radiológicos de osteotosis? ¿Se acuerdan? Va a haber disminución del espacio articular, ¿no? Disminución del espacio articular. ¿Qué más? Osteofitosis. ¿Qué más? Esclerosis sucondral. Esclerosis sucondral. O sea, debajo del reborde óseo, el hueso, como que se refuerza, ¿no? Está mucho más blanco, ¿se dan cuenta? Esclerosis sucondral. Osteofitosis y disminución del cartílago articular. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para manejo de osteotosis? Del dolor. Fármaco de primera línea para manejo del dolor en osteotosis. Entonces, ¿qué le dejan? Aines. Arcoxia de frente. Paragetamol. Es paragetamol. Manejo de primera línea es paragetamol. Dosis de un gramo cada seis horas. No para nada de 500, ¿no? Es un gramo cada seis horas. O sea, si van a... Este fármaco se deja un gramo cada seis horas. Por una semana, unos diez días, ¿no? Manejo de primera línea para el dolor es paragetamol, un gramo cada seis. La dosis, ya saben, el paragetamol que produce daño tóxico es a partir de los ocho o diez gramos al día, ¿no? O sea, estamos lejos de eso. Germen etrológico usual de la meca en el adulto. ¿Cuál es? En el adulto es neumococo, ¿no? Germen principal. Germen principal de meningitis es neumococo. ¿Eso cambia en quiénes? ¿Se acuerdan? Cambia en los neonatos y menores de dos años, dos meses, perdón. ¿Quién es acá el más frecuente? Egetococo. Agalactiae, ¿no? El agalactiae, agalactia, es el más frecuente en neonatos y menores de dos meses. Está acá en amarillo. Egetococo, agalactiae. En anaranjado, en todas las edades va a ser el más común el neumococo. Uno que es frecuente en extremos de la vida, neonatos y ancianos, es listeria monocitógenes. Nunca es el más frecuente, pero puede verse si te lo ponen en extremos de la vida. Muy niños, muy ancianos. O sea, nunca es el más frecuente. Pero si lo preguntan, te van a poner un paciente o muy chiquito o muy anciano. Listeria monocitógenes. Acá está en celeste, ¿no? Esa punta de acá y el punto de acá. Más frecuente en neumococo y en neonatos es estrepto agalactiae. Enzima dermonecrótica de los dos C es la ETA. ¿Cuál es? Fingomielinasa. En realidad es la esfingomielinasa D. D de dedo, ¿ya? Pero bueno, acá te ponen B en el examen. La enzima dermonecrótica más importante es la esfingomielinasa D, de dedo sobre todo. Es la que tenemos. Recuerden, el nodocelismo, acá en el periodismo, el nodocelismo es la ETA. El 80% de cuadros son cutáneos. Solamente el 20% serán viscerales. O sea, los nodocelismos, el 20% van a ser cutáneos, el 20% van a ser viscerales. La gran mayoría van a ser cutáneos, 80%. ¿Qué tiene la enzima de los celes? Es la esfingomielinasa, necrotizante, proteolítica y también hemólítica y nefrotóxica. ¿Cuándo hablan de un cuadro visceral del nodocelismo? Cuando hay hemólisis y falla renal. El cuadro visceral del nodocelismo es con hemólisis y falla renal. ¿Cuál es la clínica del nodocelismo? ¿Qué siente el paciente? Siente como un lacetazo, un nincomo. O sea, le duele cuando está limpiando, se pone los zapatos, sale un cuadro, siente como un lacetazo. ¿Qué se forma de ahí? Un área de endurecimiento cutáneo. Eritema y endurecimiento cutáneo. Que es la placa libeloide. Formación de la placa libeloide. En las primeras 12 horas se forma la placa libeloide. Un área de eritema, endurecimiento cutáneo. Placa libeloide. Entonces, en New England, este es un paciente que tuve, que creo que les conté, ¿no? El que viene por la mañanita, examinamos, no había nada. Y a las 2 horas, pum, placa libeloide. O sea, la evolución es rápida del cuadro. No es ese paciente que viene con 2 días a la emergencia, porque le pica en el brazo y le muerde la araña, ¿no? Ese no es, pues. O sea, placa libeloide y dolor. ¿Qué haces con esto? Suero antilogoceles, ¿no? ¿Cierto? En las primeras 6 a 8 horas. La chasis que tienes para el suero son las primeras 6 a 8 horas. Después de eso, igual le pones, ¿no? Pero ya no va a tener mucho efecto, ¿no? O sea, viene un paciente con un día, igual le vas a poner el suero, pues, ¿no? Pero lo ideal es en las primeras 6 a 8 horas. ¿Cómo lo ponen? Son 2 viales del suero en 500 de dextroza. 2 viales del suero antilogocelico, que es en las farmacias de los hospitales, el minsa, en medio litro de dextroza. Y lo pasan eso en una media hora, ¿no? Una media hora. ¿Cómo ven a la araña? Es la araña casera, ¿no? ¿Qué tiene en el cefalotórax? Un violín invertido, ¿no? En el cefalotórax, cefalotórax tiene un violín invertido. La idea es darle el suero en las primeras 6 horas, para que no haga cuadro visceral, ni tampoco haga cuadro en necrosis cutánea. ¿Por qué? Esa placa libeloide, si se deja pasar el tiempo, puede pasar a esto, ¿no? A un área de necrosis, formación de una escala necrótica, ¿no? El suero lo das para eso, para que no haga esa escala necrótica, ni tampoco haga el cuadro visceral del logocelismo. La lesión vesiculara, o sea, la vesícula de la varicela, ¿por qué se caracteriza? Es umbilicada, arracimada, globular, papulovesicular, hemorrágica. Recuerden que la varicela me da lesiones en diferentes estadios de evolución. Empiezan con máculas, luego pápulas, luego vesículas, luego pústulas, luego costras, ¿no? En diferentes estadios de evolución. En 12 horas, dice que esa lesión puede cambiar, ¿ah? De mácula, pápula, vesícula, pústula. En 12 horas cambia la lesión, ¿no? Por eso que es el, ¿cómo le llaman? El itema en cielo estrellado, ¿no? Pero acá te preguntan por la vesícula. La vesícula de la varicela, ¿por qué se caracteriza? La lesión vesicular, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué es umbilicada, arracimada, es globular, es una pápula vesicular o es hemorrágica? ¿Cuál es la característica de la vesícula de la varicela? Esa pregunta ya fue tomada en el NAN y tiene una clave oficial, sin discusión. Es umbilicada. La vesícula que se forma es umbilicada. Las lesiones que te da la varicela es en cielo estrellado. Diferentes estadios de evolución. Máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras. Y esa evolución puede ser en 12 horas, dice. 12 horas. Tienes lesiones en varios estadios. Acá te preguntan por la vesícula. Y la vesícula suele ser umbilicada. ¿Qué otras lesiones me dan una lesión umbilicada? El molusco contagioso, ¿no es cierto? Pero esa no es una vesícula, ¿no? Una pápula umbilicada es el molusco. ¿Qué más se da una lesión umbilicada? Les dije. Criptococosis cutánea. Criptococosis cutánea. Una pápula umbilicada. Ojo, pápula umbilicada es el molusco contagioso. La vesícula umbilicada, la lesión vesícula umbilicada es la varicela. En la varicela encontramos lesiones en diferentes estadios de evolución. El síndrome intestino irritable, cuyo síntoma es el estreñimiento. ¿Qué fármaco no le darías? Es esteñido el pata. Lactulosa puede tener licolopiramida, sorbitol, venticidulosa. Acá creo que es lógico, ¿no? En esteñido no creo que lo tapes más, ¿no? Vas a darle un antidiarréico, olvídate, ¿no? Le harás laxantes, ¿no? Metocopramida para que se mueva más el intestino. Pero no puedes darle un tapón, ¿no? En un bipolar que es con función cardíaca normal. ¿Medicamento de lesión cuál es? Litio, ¿no? 4 o 9 años con intolerancia al frío. Ha ganado 4 kilos de peso y se siente lenta. Al examen, piel seca, gruesa y alopecia. Tiroides no palpable. TCH, ¿hasta cuánto va la TCH? Hasta 5, ¿no? 5 mil unidades. Acá está más de 5, más de 10 incluso. La T4 es hasta 2.3, 2.4, límite inferior. Acá está 2.1, también esa baja, disminuida. O sea, ¿qué tiene la paciente? Un hipotiroidismo, ¿no? Ese hipotiroidismo me pueden decir si es primario o secundario. Ya saben, hipotiroidismo primario, ¿a qué se refiere? A que el problema está en la glándula tiroides. Secundario está en hipófisis o hipotálamo. Con este perfil tiroideo, ¿es primario o secundario? Si es primario, quiere decir que la glándula tiroides no produce hormonas. C3, C4. ¿Es sensado por quién? Por hipófisis. ¿Y qué hace para contrastar eso? Produce más TSH. O sea, el hipoprimario va con hormonas tiroides disminuidas y con TSH aumentada. El hiposecundario más bien va con TSH disminuido. Es un hipoprimario. ¿Qué más tiene? Anticuerpos antimicrosomales positivos, altos, que me indican autoinmunidad. ¿Cuál es la causa principal acá? La causa probable. Hashi, ¿no? Hashimoto es la causa más frecuente, recuerden, de hipotiroidismo. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo. El Hashi va con o sin bocio. Con o sin bocio. Y el Hashi tiene una fase inicial incluso hipertiroidea, porque el gándula C se destruye. Entonces, eso te va a causar una fase inicial de hipertiroidismo. Como el gándula C se destruye, se liberan las hormonas de la tiroides y me da una fase inicial hipertiroidea. Y después hacen el hipotiroidismo. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo. ¿Por qué no puede ser un cáncer de tiroides esto? ¿Cómo se comporte el cáncer de tiroides? Papilar, digamos. Con hipo, con hiper. Son eutiroideos. Los cánceres de tiroides van a ser eutiroideos. O sea, no te dan ni hipo ni hiper. Es un criterio para cáncer de tiroides. O sea, que sea eutiroideo. Función normal. El querbaín. ¿Cómo se comporte el querbaín? La tiroides subaguda, granulomatosa, viral o de querbaín. Me da hipertiroidismo sobre todo, ¿no? Y hay un antecedente, ¿no? Faringitis previa. Dolor faringio. ¿Qué más? Bocio que duele. Acuérdate. Un bocio que duele. Con faringitis previa. Y con hipertiroidismo. Tiroiditis de querbaín. Viral o granulomatosa. ¿Cómo se maneja? Querbaín. Salicilatos y metabloqueadores, ¿no? Para el hipertiroidismo. Salicilatos y metabloqueadores. Querbaín, entonces, bocio que duele. Con faringitis. Signos de hipertiroidismo. Los bocios que duelen, recuerden que son dos. La tiroides aguda y la subaguda. O de querbaín. Bocio que duele, dos posibilidades. O tiroiditis aguda, bacteriana, o la subaguda de querbaín. De esas dos, ¿cuál es la que te da alteración de la función de la tiroides? La de querbaín. La de querbaín me da hipertiroidismo. La aguda también es eutiroidea. De los bocios que duelen, la aguda, aguda, es eutiroidea. La subaguda de querbaín me da más bien hipertiroidismo. Greis-Basedo, pues nada que ver, ¿no? Greis-Basedo también va con anticrobos altos, antimicrosomales, pero tendría clínica de hipertiroidismo. Tiroiditis linfocitaria crónica o de Hashimoto. ¿Qué ven acá? Los folículos tiroideos, ¿no? Estos folículos tienen células foliculares y parafoliculares. En resumen, ¿cuántas hormonas se produce en la tiroides? La hormona tiroidea y también se produce en la calcitonina, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se produce la hormona tiroidea? En los folículos tiroideos. ¿Y dónde se produce la calcitonina? En las células parafoliculares. ¿Cuáles son las parafoliculares? Las que están entre los folículos. Estas células claras que ven acá, estas células que están acá, ¿no? Entre los folículos son las células C. Células C, que producen calcitonina. Son células parafoliculares, están entre los folículos. Estas parafoliculares son las que proliferan en carcinoma medular de tiroides. Carcinoma medular de tiroides, que produce calcitonina, ¿no es cierto? Como marcador. Son tumores de células parafoliculares. Células C, claras, ¿no es cierto? Blanquitas acá. ¿Qué ven en el Hashimoto? Escaso coloide, mira. Escaso coloide con destrucción de los folículos e infiltración linfocitaria con células de langans, ¿no? Células gigantes. Células gigantes, macrófagos y linfocitos con destrucción de los folículos. Como se destruyen, al inicio se libera la hormona tiroidea y me da hipertiroidismo. Recuerden un poco de la histología de la glándula. 24 años que procede de la selva con 10 días de enfermedad caracterizada por alza térmica cada dos días y escalofríos. Cefalia, hipersomnia, palidez y tericia. Paludismo. Agente causal. Plasmodium cual. Alza térmica cada dos días y escalofríos. Cada dos días hay cosa de esas. Terciana, cuartana. Terciana. Terciana. ¿Quién me da cuartana? Malaria. Vivax, ovale, falciparo, humedad, terciana. Este último, noblesi. ¿Distractor o existe? Existe, ¿no? En Asia. Produce paludismo en monos y en humanos. En Asia. Acá, olvídense, ¿no? Es algo raro. Entonces, acá que tenemos, en Perú, Vivax, Malaria y falciparo. Vivax, Malaria y falciparo. ¿Cuál es el más frecuente? Vivax. El más grave suele ser falciparo. Ovale también hay en África, ¿no? O sea, en Perú, Vivax, Malaria y falciparo. El que me da cuartana, ¿cuál es? Cuartana me da Malaria. Vivax y falciparo me dan terciana. Este caso, de terciana, es una terciana benigna o maligna. Tiene pinta de maligna, ¿no es cierto? Va con hipersomnia, con ictericia, darle compromiso orgánico, falla hepática, te puede hablar, transforma de conciencia. Si es maligna, ¿va más para qué? Para falciparo, ¿no? ¿Cuál es el esquema antibiótico en Malaria por falciparo grave? Independiente. O sea, ¿cuál es el esquema antibiótico-antimalárico en Malaria grave o maligna? ¿Cuál era? Quinina más clindamicina, ¿no? Quinina más clinda. Quinina más clinda es el esquema para Malaria grave. Independientemente que sea vivas o que sea falciparo. ¿Cuál es el esquema antibiótico-antimalárico? Recordar, bíbar, así para un malario ovale, ovale en África, esto es en Perú, lo produce el anófeles y su picadura. Forma infectante, recuerden, es el esporozoito. El esporozoito va al hígado y forma los merozoitos. Y algunos se quedan viviendo en el hígado mucho tiempo, bajo la forma de hipnozoitos, ¿no? ¿Quiénes hacían el hipnozoito? Viva, axiobale, ¿no? Ese hipnozoito es causa de recaídas, porque es una forma que se queda viviendo en el hígado mucho tiempo. ¿Qué fármaco actúa sobre el hipnozoito? La primaquina, ¿no? La primaquina es la que te mata el hipnozoito, a la forma durmiente, la tendeplasmodium que se encuentra en el hígado. La cloroquina a mí me mata la forma elitrocitaria, al tropozoito. Forma infectante, entonces, es el esporozoito. Va al hígado, se meten los hepatocitos y forman los merozoitos. Los merozoitos se liberan y van en los eritrocitos y me dan hemólisis. Pero en el hígado se pueden quedar viviendo mucho tiempo, bajo la forma de que hipnozoitos. Vivax y ovale lo hace. ¿Quién mata el hipnozoito? La primaquina. Un cuadro grave cuando se habla de malaria, trastorno de conciencia, de desondolencia hasta coma. Compromiso orgánico, falla hepática, falla renal, miocárdica, etc. O sea, ictericia, falla renal, como en el paciente que tenía, ictericia y anemia severa. La mayoría de casos graves son por falsíparum, pero también podrían ser por vivax. Independientemente de casos graves, quinina más quindamistina en el manejo. ¿Cuál es el signo más frecuente en malaria? Signo más frecuente. La palidez. Ya saben, pensar en malaria, para gente que tiene fiebre y anemia y que venga de la selva. Fiebre, anemia y que venga de la selva. Pensar en malaria. El gol estándar, ¿cuál es para diagnóstico? La gota gruesa. Su gol estándar es la gota gruesa. Te permite el diagnóstico y ver la especie de plasmodium incluso. Tríada de un síndrome de condenación pulmonar, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué hay en la condenación? Subcrepitantes o subcrepitantes. ¿Cuándo hay los subcrepitantes? Cuando hay un compromiso bronquiolo al violar. El subcrepitante se ausculta en ambos tiempos, al final de la inspiración y en la expiración. En inspiración y en inspiración se ausculta. El subcrepitante. Le da el compromiso al violar y bronquiolar, bronquiolo terminal. El crepitante es solo compromiso al violar y se ausculta al final de la inspiración. Típico de la condenación, de la neumonía. Entonces puede ser la B, la D o la E. ¿Qué soplo suele haber en síndrome de condenación? ¿El cavitario o el tubárico? El tubárico. Soplo en A. ¡Ah! ¡Ah! El soplo en O es el cavitario. ¡Ah! De la cadena tuberculosa. De las cadernas. ¿Cómo están las... Perdón. Y acá, ¿cómo se encontrarán las violaciones vocales en el paciente? ¿Aumentadas o disminuidas? ¿Están abolidas o disminuidas cuando hay aire o hay líquido? Y están aumentadas cuando hay condensación. Por eso habrá crepitante, soplo tubárico y violaciones vocales aumentadas. Esta es una pregunta de recientado del 2013. En los últimos años se han estado preguntando lo que es semiología. Así que este cuadro que viene a continuación tienen que revisarlo. Para repetirles, ¿cómo se hace el diagnóstico de neumonía? No es microbiológico, es clínico radiológico. Diagnóstico de neumonía es clínico radiológico. Diagnóstico de neumonía. Clínico radiológico. O sea, una clínica de tos, puto purulento, disne, crepitantes y un nuevo infiltrado pulmonar. Nada más. No se piden cultivos para el diagnóstico en sí. Pero sí los pides en todo paciente que se hospitaliza. O sea, los cultivos no son necesarios para el diagnóstico de neumonía. Pero los pides en todo paciente que se hospitaliza. Y recuerden esto. Les dije, aprendan a hacerlo bien porque preguntan semiología. ¿Los serotipos del dengue se reconocen por la variación de qué proteína? E4, ¿no? Eso tienen que grabárselo porque no lo van a encontrar en ningún libro, ya saben. El dengue es un virus ARN, flavivirus, arbovirus. Muy similar a qué virus? A la fiera amarilla, ¿no? O sea, es un virus muy similar en estructura a la fiera amarilla. Igualito. Los dos son arbovirus. ¿Qué es un arbovirus? Un virus que se transmite por artrópodos, ¿no? Picura de artrópodos. En ese caso, mosquitos como el Aedes. Tiene 10 proteínas, 3 estructurales, 7 no estructurales. ¿Cuáles son las estructurales? La C, la M y la E. De la proteína E, de la proteína E estructural de envoltura, sobre todo de la E4, van a depender los serotipos del dengue. Que son 4 serotipos. Den 1, den 2, den 3, den 4. ¿Cuál es su importancia? Una de ellas es que la inmunidad es específica para cada serotipo. O sea, vas a piuraurita, te da dengue por den 1, ye, no me va a dar dengue ya por den 1, ¿no? Pero sí por den 2, 3 y 4, ¿no? O sea, la inmunidad es específica. Te da dengue por den 1, no te da dengue por den 1 nunca más, pero sí por los estos dos serotipos. Dos. ¿Por qué es importante? Porque el factor de riesgo principal para las formas graves de dengue, ¿cuál es? Una infección previa por una cepa distinta del mismo virus. O sea, el principal factor de riesgo para las formas graves de dengue es una infección previa por un serotipo distinto del mismo virus. O sea, te da dengue por den 1, luego dengue por den 2 o 3, más posibilidad que haya una forma grave de dengue. ¿Cuáles son las peores combinaciones? Entonces, que primero te da dengue por den 1 y luego dengue por den 2 o 3. O que te da dengue por den 3 y luego dengue por den 2. Son las peores combinaciones que pueden haber. Entonces, las proteínas, sobre todo la E1, la E4, perdón, que me da los serotipos del dengue. Y también, acuérdense, de la NS1. Esta NS1, ¿para qué es necesaria? Para el diagnóstico de la enfermedad. Tú cuando tienes un paciente con sospecha de dengue, pides NS1. Proteína NS1. Sin embargo, ¿cuál es la prueba, digamos, gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad? Tienes un caso sospechoso de dengue. ¿Cuál es la prueba que tienes que pedirle? Como gol estándar. ELISA-IG para dengue. ELISA para dengue. IGM para dengue. Lo pides a partir del quinto día de enfermedad. ELISA-IG para dengue a partir del quinto día de enfermedad. Es lo que se pide. ELISA-IG a partir del quinto día de enfermedad. Recuerden que la sospecha de la enfermedad es todo paciente con fiebre menos de 7 días. Con síntomas como cefalea, atromialgias, todo lo demás. Pero menos de 7 días. O sea, un paciente con 15 días con fiebre ya no es dengue. Bueno, busca otra cosa. O sea, sabes que el dengue fiebre menos de 7 días. Porque el dengue, el paciente, ya sabes que le va a pasar en 10, 15 días. O sea, en 10, 15 días el paciente sobrevive o se muere. Entonces, una de las importancias de los serotipos es justamente esa. Inmunidad específica. ¿Qué más? Que la infección previa es el principal factor de riesgo para una forma grave de dengue. O sea, si te da dengue por den 1 y luego dengue por den 2, más posibilidad de que hagas una forma grave de dengue. Miren el mundo como era en el año 70. Los 4 serotipos solamente estaban en Oceanía. Y ahora en todo el mundo están los 4 serotipos. Incluso en el Perú. Sobre todo en la costa norte y en la selva están los 4 serotipos. Aparentemente en Lima un serotipo. Dicen que también hay den 1, pero aparentemente un solo serotipo. Por eso que acá no hay formas graves de dengue. Sí las hay en Piura y en la selva. Un paciente con diagnóstico de enfermedad de Parkinson durante el tratamiento presenta anorexia, náuseas y vómitos. Medicamento causal más probable. Bueno, acá ya está marcado. Está sin formato esto. Levodopa. No es porque sea un RAN específico de la levodopa. Lo puede cualquier fármaco. Sino es más que nada por la frecuencia de uso. El fármaco que más se usa para Parkinson es la levodopa. Pero no es que sea el RAN específico. Es un RAN de contra inespecífico de cualquier fármaco. Olvídense. Un paciente con diagnóstico de enfermedad de Parkinson durante el tratamiento. Bueno, es la misma. No creo que la anterior está de más. ¿Qué saben qué es levodopa? Debo borrarles. Acá que se puede rescatar, digamos. Parkinson. Tenemos los Parkinsonismos primarios, secundarios y los plus. ¿Cuáles son los plus Parkinsonismos asociados a otras enfermedades centrales como Alzheimer, Huntington, etcétera? ¿Cuáles son los secundarios o sintomáticos? Antes que nada, ¿cuál es la causa más frecuente de Parkinsonismo secundario o sintomático? Fármacos. Les pregunto. La causa más frecuente de Parkinsonismo secundario o sintomático es uso de fármacos. ¿Qué fármacos? La lista es inmensa, ¿no? Son un montón de fármacos. Pero ¿cuáles son a la cabeza los principales? Neurolépticos antipsicóticos. Antipsicóticos los principales. Tipo aloperidol, por ejemplo. Les digo esto porque hubo una pregunta de examen hace unos años sobre fármacos y Parkinsonismo. Y te ponían ametildopa, que está acá, y antipsicóticos. Te ponían los dos. Uno es el que marcas. ¿Cuál es el que marca siempre antipsicóticos? Son los que tienen más evidencia que el ametildopa. Entonces, la principal causa de Parkinsonismo por fármacos, sobre todo es con neurolépticos. ¿Cuál sería el antídoto? Te ponen, digamos, para gente con esquizofrenia que toma antipsicóticos, hace Parkinsonismo. ¿Cuál es el antídoto para un Parkinsonismo secundario por fármacos? Viperideno. Viperideno, ¿ya? Antídoto para Parkinsonismo secundario por fármacos. De todos los Parkinsonismos, ¿cuál es el más frecuente? La enfermedad de Parkinson, ¿no? Que tiene una triada clásica. ¿Cuál es su triada clásica? El temblor en reposo, la radiquinesia y la rigidez, ¿no? Rigidez, radiquinesia y temblor en reposo. La triada clásica del Parkinson. Recuerden que esa triada es esencial, necesaria, ¿para qué? Para el diagnóstico, ¿no? O sea, tiene que estar la triada presente para el diagnóstico de la enfermedad. Y los síntomas suelen ser, signos suelen ser asimétricos, ¿no? Suelen ser asimétricos. O sea, es un solo miembro, o sea, son asimétricos. La simetría de los signos y la triada es lo que marca el diagnóstico del Parkinson. Entonces, causa más frecuente Parkinsonismo, enfermedad de Parkinson. Causa más frecuente Parkinsonismo secundario, inducido por fármacos. ¿Qué fármacos? Neurolépticos. Antídoto, viperideno. Fármacos antipermisionanos son un montón, ¿no? ¿Cuál es el que más se usa? La levodopa. Y también la monocriptina. Vamos a ver cuándo se usa cuál fármaco, ¿no? Todo depende de qué, de la edad del paciente, ¿no? En sujetos menores de 60 años, pacientes jóvenes menores de 60 años, ¿qué se usan? Agonistas dopaminérgicos, como promocriptina. ¿Y qué se usa en adultos mayores? Levodopa. Entonces, pacientes jóvenes menores de 60 años, agonistas dopaminérgicos, como promocriptina. Y en ancianos, adultos mayores, levodopa. ¿Por qué? Por los RAM, ¿no? A un paciente joven con Parkinson no puedes darle levodopa. No le puedes dar levodopa. ¿Por qué hace? RAMS. ¿Cuál es el RAM de la levodopa que pueden hacer? Disinesias tardías. Disinesias tardías. Que es un movimiento como, ¿cómo qué cosa? Una corea, ¿no es cierto? Una corea es en los pacientes. Entonces, los jóvenes no pueden recibir levodopa porque hacen disinesias en esos casos. Y más bien los ancianos no pueden recibir cosas. No pueden recibir agonistas dopaminérgicos porque hacen psicosis. O sea, levodopa en jóvenes no. No, disinesias tardías. Agonistas en ancianos no, porque hacen psicosis. O sea, por eso se dan los fármacos en base a los RAM y a la edad del paciente. Es lo que tienen que saber. El tema es de gíneco, ¿no? ¿Cuál de los siguientes medicamentos es el más adecuado para la tricomoniasis? No creo que marquen cipro, ¿no? Metroniasol. ¿Qué es la tricomona vaginalis? Es un protosuario, ¿de qué tipo? Flagelado, ¿no? Como la yardia. ¿Qué los diferencian? Que la tricomona no hace estadio de quiste. Solamente hace el estadio adulto. El trofosodito no hace quiste, ¿no? ¿No? Y se divide por fisión binaria, ¿no? Hay uno y se parten en dos. Dos tricomonas. Se divide por fisión binaria y no hace estadio de quiste. Solamente el adulto, trofosodito. Y se contagia por contacto directo, ¿no? Contacto directo, ¿no? Y te da cuadros sobre todo urogenitales. Urogenitales. Manejo con metroniasol. La edad media de diagnóstico del mieloma es 60 a 65 años. No hay claro predominio en el sexo. Te ponen. ¿Cuáles son los siguientes factores? Es el índice más valioso para pronosticar la supervivencia del mieloma. Métodos micro, lobulina, ¿no? Elevada. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes con el mieloma? ¿Cómo lo van a pensar el paciente? Un paciente adulto mayor con anemia. ¿Qué más? Dolores óseos. Sobre todo lumbalgia. También que puede haber falla renal o síndrome nefrótico. Anciano, adulto mayor con anemia. Dolores óseos, sobre todo lumbalgia. Y falla renal crónica o síndrome nefrótico puede haber. Recuerden que es una camapatía monoclonal. Lo más frecuente es que sea, ¿qué cosa? IgM, IgA. Que sea IgG, ¿no? Lo más frecuente es que sea IgG. Linfoma, ¿dónde se encuentran? En tubo digestivo. Linfoma, MALT, de estómago, ¿no? ¿Asociado a qué? Factor de riesgo. Infección por HP, ¿no? El HP tiene mucho que ver con linfomas de estómago. Incluso el manejo de epidemia, ¿cuál es? Tratamiento contra el helicobacter pylori, ¿no? Muchos pacientes que reciben el esquema antibiótico para HP se curan del linfoma. Se curan del linfoma, o sea. Sito más frecuente de los linfomas digestivos en el estómago, ¿no? Asociado siempre a HP, helicobacter pylori. Y parte del manejo del linfoma es erradicar al HP. Los síndromes mieloproliferativos crónicos se incluyen en la leucemia, mirode crónica, poligitemia, trombocitosis esencial y microfibrosis. ¿El fármaco más empleado cuál es en estos trastornos crónicos? O sea, los síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Cómo van esos síndromes? Van con una panmielosis muchas veces, ¿no? Aumento de glóbulos rojos, trombocitosis y aumento también de glóbulos blancos. ¿Qué es lo que tienes que dar ahí? Mielos supresores. O sea, hay una panmielosis. Hay un aumento de la aceria roja, un aumento de la aceria blanca y las plaquetas, neacarocitos. ¿Qué tienes que hacer? Dar mielos supresores. Fármacos que te inhiban la médula ósea. ¿Cuál es ese? Hidroxiduria. Hidroxiduria. ¿Estos cómo van entonces con panmielosis? Aumento de glóbulos rojos, aumento de plaquetas y aumento de leucocitos. Panmielosis. ¿Qué más suelen tener? Espenomegalia. Un vaso palpable a veces hasta la fosa ilíaca. Sobre todo que pacientes con mielofibrosis. Mielofibrosis y leucemia amilodia crónica, ¿no? Van con penomegalia gigantesca. Acuérdense que también los pacientes con estos síndromes mieloproliferativos van con qué? Con vasofilia y eosnofilia. En el hemograma. Vas a encontrar de forma periférica vasofilia y eosnofilia. Sobre todo en la leucemia amilodia crónica. Vasofilia y eosnofilia, ¿no? Y un vaso grande, recuerden. Que se da milosupresores, ¿no? Como hidroxiduria. 51 años con anemia macrocítica de 10 gramos de hemoglobina. La exploración destaca que existen manchas despigmentadas en la piel, así como parestesias en las enfermedades inferiores al anatamiento de la anemia de la resaracón. Tienes una anemia macrocítica. Manchas despigmentadas, así como parestesias en enfermedades inferiores. ¿Qué es? Ácido fólico o B12. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia megaloblástica? ¿B12 o ácido fólico? Ácido fólico. Ácido fólico es la causa más frecuente. ¿Pero por qué acá marcarías B12? ¿Ah? Las parestesias, uno que más. ¿Cuál es la causa más común de deficiencia de vitamina B12? O sea, ¿cuál es la causa más común de anemia megaloblástica por B12? La anemia perniciosa. ¿Qué anemia perniciosa? La megaloblástica de causa autoinmune. Hay autoanticorpos contra las células parietales, ¿no? Y el factor intrínseco. ¿Y qué les dije? Porque todas las autoinmunes van de la mano, ¿no es cierto? Esas manchas pigmentadas, ¿qué pueden ser? Puede ser vitíligo, ¿no? Puede ser vitíligo en contexto de qué? De una perniciosa que es autoinmune. Igual que en el Addison, ¿no? O sea, todas las autoinmunes van juntas siempre. Coexiste Grace Baseo con miastenia. Hashimoto con gastritis reumatoide. Podría ser esto vitíligo. En una perniciosa que es por B12. O sea, anemia megaloblástica macrocítica. Entre B12 y ácido fólico es más frecuente por ácido fólico. Ya lo saben. Pero si hablamos de la B12, su causa más frecuente es... En una perniciosa. Que es la megaloblástica de causa autoinmune. Como es autoinmune, puede ir junto con otras patologías. Como Addison, Hashimoto, vitíligo u otras cosas más. Van con polineuropatía, sí. Y también con probablemente vitíligo sea esto. ¿Qué ven acá? Hay macrocitos. Miren esos lóbulos rojos del tamaño casi del leucocito. Y polisegmentados hay, ¿no? Polisegmentados. Los polisegmentados son normales, sangre periférica, menos del 5%. Si son más del 5% hay aumento de polisegmentados. ¿Eso de qué es característico? De anemias megaloblásticas. Recuerden que un segmentado polinófago nuclear tiene un solo núcleo. Con varios segmentos. Pero máximo 4 o 5 segmentos. Acá tiene cuántos, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 segmentos tiene. Mientras más segmentos tiene el polinófago nuclear, es más viejo. Por decirlo así. Los más jóvenes no tienen segmentos. Son en banda. Son abastonados. Tienes una sepsis. Tienes que mandar periféricamente más células blancas. Las jóvenes. Salgan todas las jóvenes. Fun. Son los abastonados. Mientras se hacen más viejos, el núcleo se segmenta más. Son polinófagos nucleares. Y más viejos son polisegmentados. Los más jóvenes son los abastonados. Que salen en la sepsis, ponte. Los más viejos son los polisegmentados. Que son de las megaloblásticas. ¿Por qué son polisegmentados? La B12 es el sustrato. El sustrato para la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Si no hay B12, no se produce ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos ni plaquetas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los glóbulos blancos que están en la sangre periférica tienen que vivir más tiempo. Si viven más tiempo, son polisegmentados. O sea, como no se pueden producir en la glóbulos blancos, polinófagos nucleares, los periféricos tienen que vivir más tiempo. Por eso es que se polisegmentan. Recuerda que la anemia megaloblástica de anemia solo tiene el nombre. Puede ir con bicitopenia o incluso pancitopenia. Va con pancitopenia incluso. La cosa más frecuente de anemia megaloblástica por B12 es la anemia perniciosa. Que es por causa inmunológica. Anticuerpos contra las células paletales y con defactor intrínseco. Y eso que te puede producir a la larga. Gagletis crónica atrófica. Gagletis crónica atrófica es un factor de riesgo para cáncer gástrico. También la B12, ¿qué me deja? Compromiso neurológico. Me deja polineuropatía, sí. Y también me da un compromiso a nivel de la médula. Llamada degeneración combinada, supaguda de la médula espinal. ¿Qué hace la falta de B12? La falta de B12 produce una desmilinización de los cordones laterales y posteriores. Produce una desmilinización de cordones laterales y posteriores de la médula. Miren acá ven la vértebra, el canal raquidio, la espinosa y la médula. ¿Qué es lo que van a ver? Un aumento de la señal a nivel de cordón posterior. ¿Por qué ese se desmiliniza junto con el cordón lateral también? Entonces, ¿qué cuadro clínico me va a dar? Degeneración combinada. ¿Por qué combinada? Porque hay un compromiso de ambos cordones. ¿Qué pasa por el cordón posterior? ¿Qué tipo de sensibilidad? Profunda, proprioceptiva. O sea, va a haber abolición de la sensibilidad profunda. Compromiso de cordón posterior. ¿Qué más se compromete? ¿Qué otro cordón? Lateral. ¿Qué pasa por ahí? Vía. La vía piramidal. Por el cordón lateral de la médula pasa la vía piramidal. La vía piramidal. Primera neurona. ¿Qué me va a dar? Espasticidad con hiperreflexia. O sea, por el compromiso del cordón posterior, disminución de la sensibilidad profunda. Por el compromiso del cordón... ¿Cuál le dije? Lateral, hay compromiso de primera neurona, hiperreflexia con espasticidad. Por eso es degeneración combinada. Cordón posterior y lateral. Cuadro piramidal y cuadro proprioceptivo. En 35 años, sufre cefalea brusca y muy intensa mientras corría por el parque. Acabó perdiendo la conciencia. La exploración revela focalización. Hemorragia retiniana. Con el paso del tiempo aparece rigidez de nuca. Método diagnóstico inicial. Primero, ¿qué sospechas? Tuvo cefalea intensa, pérdida del conocimiento focalizó. Y luego rigidez de nuca. La rigidez de nuca, les he dicho, aparece en dos patologías básicamente. Meningitis y ¿qué más? Hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la clínica clásica del HCA? Un paciente joven. Mujer por lo general, pero también puede ser varón. La cosa que se ha alrededor de los 30 años. Con cefalea intensa y pérdida de la conciencia. Sin dos meningios, sangrado subaracnoideo. Entonces, ¿qué le vas a pedir en primer lugar? Tomografía, ¿no? Tomografía. Es muy sensible y es muy rápido. Recuerden, ¿cuál es la causa principal de la HCA? Así, a secas. ¿A causa principal de HCA? Traumatismo. Traumática. Ahora, causa principal de la HCA espontánea. Como el chico de acá, ¿no? Como el anterior caso. ¿Cuál será? Ruptura de aneurismas. Ruptura de aneurismas. ¿Dónde se encuentran con más frecuencia los aneurismas? ¿Dónde era? ¿La cerebral media? Comunicante anterior. Artera comunicante anterior. La comunicante anterior, que es la de acá. Esta de acá, acá se encuentra con más frecuencia los aneurismas del HCA. Comunicante anterior. Tratamiento sintomático de la miastenia gravis consiste en fármacos anticolinesterácicos utilizándose la piridostigmina. Tratamiento etiológico en los supresores de corticoides. En algunas ocasiones se lleva a la timectomía. Pranaféresis media temporal. Bueno, en pacientes graves. Todo para que te pregunten, ¿no? ¿Qué anticuerpos se encuentran elevados en la miastenia? A ver, antigenia de doble cadena. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué casos? En lupus. ¿Ya sé qué es el lupus? ¿Pero en qué tipo de lupus? ¿Es un marcador de qué? Compromiso renal en lupus. Compromiso renal en lupus. Antigenia bicatenario. Doble cadena. Compromiso renal en lupus. A ver, repasemos. ¿Cuáles son los estadios de nefropatía lúpica? Estadio 1. ¿Cuál es? Cambios mínimos. Estadio 2. Mesangial. Estadio 3. Poliferatía focal. Estadio 4. Poliferatía difusa. Estadio 5. Membranosa. Estadio 6. Esquerosante. Cambios mínimos. Mesangial. Poliferatía focal. Poliferatía difusa. Membranosa. Esquerosante. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la más frecuente? Desadio 4. Poliferatía difusa. ¿Cuál es la más grave? También la 4. Poliferatía difusa. Esa poliferatía difusa grado 4 es donde se deja ciclofosfamida más pulsos de metipenisolona. Primero sus pulsos de metipenisolona y luego ciclofamida en la grado 4. Salido 4. Antigenia, bicadenario, nefitis lúpica. Anticentrómero. Pero a ver, la C. Porque ya saben que es la B, ¿no es cierto? O sea, acá no, eso... Pero C, pues. ¿Cuándo se encuentra la C? Anticentrómero. ¿Quiénes van a ser reumatólogos? Se encuentra en... Esquerosis sistémica. Esquerodermia. ¿Qué forma? Localizada. ¿Cuál? El CRES. Clásico del CRES, ¿no? Clásico del síndrome de CRES. En la forma localizada de esquerodermia. Recuerden que la esquerodermia puede ser localizada y difusa. La localizada es el anticentrómero. ¿Cuál anticentrómero ofrece la forma difusa? El anti-SCL-70. Anti-esquerdo 70. El anti-SCL-70, anti-esquerdo 70, la esquerodermia difusa. La localizada, que es el CRES clásico, el CRES, ¿no? Calcinosis, reinó, todo eso. Es un anticentrómero. Antiquropos nucleares en anillo. ¿Qué significa eso? Es un ANA patrón periférico. ANA patrón periférico. Recuerden que el ANA tiene varios patrones, ¿no? Moteado, homogéneo y periférico también. ANA patrón va con qué? Va con lupus. Y va con anticuerpos anti-DNA nativo. Anti-DNA. ¿Ya? El ANA positivo, patrón periférico, va con lupus. Y sobre todo con anticuerpos anti-DNA nativo. ¿Ya saben que el anti-SCL-70 se encuentra en dónde? En esquerodermias difusas, ¿no? Difusas. Las localizadas son con anticentrómero. ¿Ya saben qué es acicolina? Pues ya lo sabían. Recuerden que es un síndrome miasteniforme de la unión neuromuscular que expresa anticuerpos contra el receptor post-sináptico de aceticolina. Recordar que acá tienen la neurona presináptica, el músculo y la placa mioneural. ¿Qué se libera? Se libera ACH. ¿Para que actúe dónde? En los receptores. ¿Pero qué pasa? Hay anticuerpos contra el receptor post-sináptico de ACH. O sea, se libera la ACH pero no puede actuar porque hay los anticuerpos que los... o destruyen, digamos, a los receptores. Entonces, acá en la fisiopatología, recuerden que es post-sináptica, ¿no? Es post-sináptica. O sea, se produce ACH pero no puede actuar. Recuerden que el 80% de las miacenas van a ser cero positivas. Van a expresar el anticuerpo del receptor post-sináptico de aceticolina. Y solamente un 20% van a ser cero negativas. Espezan el antimusco. El antimusco van a ser cero negativas. La mayoría son cero positivas. Es la única de fisiopatología post-sináptica. La importancia de los accidentes isquémicos transitorios radica en que son factores de predicción significativa de enfermedad isquémica cerebral y cardíaca. Relación a accidentes cerebros a los tías, ¿no es cierto? Que es falso. ¿Qué es falso con respecto al tía? Los efectos de riesgo, factores de riesgo primarios son la HTA, hipercocerolemia y tabaco. Si afecta la tía cerebral media, parece implergir y parece contralateral. Los accidentes simbólicos del cerebro se producen, por lo general, de forma brusca. No dejan déficit neurológico residual. Su relación con accidentes de 24 horas y un mes. Un tía, ¿qué es falso? El tía debe ser menos de 24 horas, ¿no es cierto? Media focalización y todo, pero se resuelve más. Dicen que el 90% de los tías van bien en las primeras 4 horas. Y otros, chance, pues, hasta 24 horas. La cosa es que el tía debe ser menos de 24 horas. Recuperación total del paciente. Un tía, recuerden que es un aviso, ¿no? ¿Es un aviso de qué? De que algo va mal. Tiene un factor de riesgo que hay que corregirlo, ¿no? Porque en los próximos días puede ser un evento verdadero. 30 años, consulta por presentar desviación de la comensura bucal a la derecha, imposibilidad para ser el ojo izquierdo y dificultad para masticación y arrugar la frente. ¿El cuadro qué sugiere? Parálisis periférica, parálisis central, fascia central del trigémino, del décimo par del patético. Imposibilidad para arrugar la frente, la masticación y para cerrar el ojo izquierdo. ¿A qué corresponde eso? Parálisis facial, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Central o periférica. Si arrugas la frente, es central. Si no arrugas la frente, es periférica. Si no arrugas la frente, es periférica. Si arrugas la frente, es central. ¿Cómo se presentará una parálisis del trigémino? ¿Qué clínica te puede dar? Disminución de la sensibilidad, sobre todo, ¿no? Y alteración en la masticación también, quizás. O sea, cuando arrugas la frente, es central. Si no se arruga la frente, como en este caso, dificultad para arrugar la frente es periférica. Te ponen acá todas las características de la esclerosis múltiple. Es una inflamación crónica de la destrucción selectiva de la mielina del sistema nervioso, estando al mismo sistema nervioso periférico respetado. Desde el punto de vista de la toma de patológicos, las lesiones se denominan placas. Se piensa que la cetología es autoinmunitaria. Bueno, un paciente con 28 años, con esclerosis múltiple de los cicados de 3 años, señale cuáles son los siguientes síntomas, el que aparece con menos frecuencia. Señala el más raro de todos, de los síntomas. ¿Cuál es? Por lo general te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Si te preguntan cuál es el más frecuente, ¿qué responderías? O sea, si te ponen, ¿cuál es el más frecuente de todos los síntomas al inicio de la M? ¿Qué responderías? ABCDE. Eso les dije. Pérdida sensitiva. Lo más frecuente es pérdida sensitiva. Y en segundo lugar, neuritis óptica. Están ahí nomás. Pero en primer lugar es pérdida sensitiva. ¿Qué es lo más raro? Miren, ¿no? Pérdida visual. Vamos a ver. Síntomas. Lo más frecuente, pérdida sensitiva. En segundo lugar, neuritis óptica. En tercer lugar, debilidad. Abajo, diplopia. ¿Dónde está pérdida visual? A ver, pérdida, ahí está, 2%. Pérdida visual. Claro que eso no deberían preguntarte, ¿no? Deberían preguntarte lo más frecuente. Pues, bueno, te ponen que es lo más raro. Tendrías que saber las estadísticas, ¿no? Lo más frecuente, quizás es lo que te puedan preguntar en realidad, es pérdida sensitiva. De ahí, neuritis óptica. Debilidad también. Lo más raro está, pues, epilepsia, caída sin potencia, etc. ¿Cuándo van a pensar ustedes en una esclerosis múltiple? ¿Cuándo viene tu paciente a consultorio y tú de arranque puedes decir, ah, puede ser una EM? Porque es difícil, ¿no? Que venga solamente por pérdida sensitiva, que tú digas es esclerosis múltiple, imposible, ¿no? Pero ¿cuándo viene un paciente y dices de arranque es una EM? Cuando tiene dos cuadros clínicos principalmente. Uno es neuritis óptica, el otro es obstantragia internuclear. ¿Cómo se presenta la neuritis óptica? Inflamación del nervio óptico. Mira, mira acá la resonancia. Hay aumento de la señal en el nervio óptico por inflamación de este. ¿Cómo se presenta? Con amaurosis y el ojo duele con la movilización. Dolor a la movilización del ojo y amaurosis. Ahí se presenta la neuritis óptica. O sea, encuentras eso, de arranque puedes decir, ah, hay que descartar la esclerosis múltiple. Porque está bien relacionado. ¿Cuál es el otro cuadro? La oftalmoplejía internuclear. ¿Cómo es esto? ¿Qué tenemos acá? La protuberancia. En resonancia y en gráfico, ¿no? Acá se revela en la parte posterior del tronco de la protuberancia. ¿Qué pasa por acá, en anaranjado? Facículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial, ¿qué me lleva? Las fibras motoras del tercer par. El fascículo longitudinal medial, que es el de acá, me lleva las fibras motoras del tercer par. Hagan correlación con la resonancia. Miren cómo acá hay un aumento de la señal. Se desmiliniza esa zona. O sea, se compromete el fascículo longitudinal medial. Me lleva las fibras del tercer par. Motoras del tercer par. O sea, ¿qué hace el tercer par? ¿Adducción o abducción? ¿Adducción? Abducción. Hace aducción. El sexto hace abducción. El tercero hace aducción. O sea, ¿qué va a ver en el paciente? Una parálisis del tercero. Miren, señor, sus dos ojos los va a llevar a la mano derecha. Ya, doctor, los dos ojos. Solamente abre el derecho, no comprometido. Pero el izquierdo, comprometido por ese mismo lado, se queda con la mirada fija. Porque no puede aducirlo por compromiso del tercero. O sea, hace una parálisis del tercero por compromiso del fascículo longitudinal medial. Una desmielinización, miren, justo a ese nivel. Entonces, una parálisis aislada del par 3, puedes plantear también esgerosis múltiple dentro de tus diferenciales. ¿Cómo se nos dice que recuerden? Clínico, ¿no? Dos brotes en dos momentos distintos. ¿A qué se refiere eso? La clínica que te he dicho es variada. Variada. Sensitiva, motora, cerebelar, etc. ¿Cuándo vas a plantear tú de frente una M? Cuando tienes clínica, dos cuadros clínicos en dos momentos distintos. Pontes. Haces un cuadro sensitivo. Y a los meses o semanas, haces, digamos, un cuadro motor. Son dos cuadros distintos. Uno motor, otro sensitivo. En dos momentos distintos. Se refiere a eso. O sea, la clínica es variada. Primero un cuadro sensitivo, ponte, y más adelante, pues, un cuadro motor. Se refiere a eso. Dos cuadros distintos en dos momentos distintos. ¿Qué más? Resonancia. ¿Qué es lo que vas a ver acá? Placas periventriculares de desmilinización. ¿Cómo lo ves? Como señales hiperintensas. Hiperintensas periventriculares. En secuencia T2 o FLIR. En T2 o FLIR. En T2 o FLIR es donde se ven las señales hiperintensas periventriculares. Acuérdate que cuando en resonancia el LCR es negro, es T1. Cuando el LCR es blanco, es T2. El T2, ¿para qué me sirve? Para ver las áreas de inflamación parenquimal. Este es un T2, pero con sustracción digital del LCR. O sea, acá no vas a ver el LCR. ¿Para qué? Para que resalte justamente la imagen de inflamación parenquimal. Esta secuencia de T2 con sustracción del LCR se llama secuencia FLIR. O FLIR. F-L-A-I-R. FLIR. Es un T2, pero con sustracción del LCR. Para que no te interfiera y puedas ver las áreas de inflamación parenquimal. O sea, T1, LCR en negro. T2, LCR blanco. FLIR, el T2, pero con sustracción del LCR. Para que se vea mucho mejor las áreas de inflamación parenquimal. La van a ver acá. Un FLIR con áreas de hiperintensas periventriculares. Típicas de la esclerosis múltiple. O sea, clínico. Dos caros clínicos en son momentos distintos. Y resonancia. No tomografía, resonancia. O sea, en T2 o FLIR. Y bandas oleoclonales en punción lumbar. O sea, punción lumbar vas a buscar bandas oleoclonales. Ya saben cuándo plantearás creosis múltiple, ¿no? Cualquier paciente con, o sea, un paciente nuclear o neumatisóptica de arranca el planteas. O cualquier paciente con dos cuadros distintos en dos momentos distintos. O sea, primero cuadro sensitivo, luego cuadro piramidal. No tiene nada que ver. Plantea CM, resonancia. Por si acaso, la extensión de las lesiones no guarda relación con la clínica. Puede ser un paciente que venga con una parálisis solamente de la pierna, ¿no? Nada más. Pero la resonancia, pucha, muestra un montón de placas. O sea, no hay ninguna correlación, digamos, entre la clínica y la extensión de las lesiones. O sea, no hay ninguna correlación.